El Vígamo 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 Adiós 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 El Vígamo El Vígamo El Vígamo El Vígamo El Vígamo El Vígamo Sus ingresos Unos Veinte mil en la actualidad Casados Ocho años Se... Pero consultaremos a varios de los médicos que la han examinado en estos últimos años. Aceptarían un niño de cuatro o cinco años. Da igual el sexo. Por la entrevista preliminar, me da la impresión de que serían padres capacitados, pero algo me inquieta acerca del señor Graham. Estuvo impaciente durante la entrevista y también adoptó una actitud algo violenta. Se comportó extrañamente al firmar la autorización para investigar su vida. Tal vez sea imaginación mía. Volveré a informar después de mi visita rutinaria al hogar de los Graham la próxima semana. Ya está. Si todos fueran como usted, no se otorgaría la custodia de niños a nadie. ¿Por qué es usted tan sumamente exigente? Si usted se hubiera equivocado una vez, no desearía que volviera a ocurrir jamás. No cuando se trata de la vida de un niño. No. Bueno. Adiós, amigo mío. Sí. Eve Graham. Calle Sutter 22. Harry Graham. ¡Gracias! ¿Qué ocurre? No he podido resistirme. Es el primero de una colección. Le sigue todo un ejército. Aún no hay noticias. No, pero llegarán. Ya lo verás. El señor Jordan es igual que Santa Claus. Solo que a él le gusta regalar niños. Además, debes acostumbrarte a que te despierten juguetes mecánicos. O un oso de peluche. O tal vez un balón de fútbol más adelante. Ya verás, te encantará. ¿Te gustará, verdad? Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? Oh, imaginaciones mías. El otro día en la oficina del señor Jordan creí que te molestaba haber iniciado todo esto. No, al contrario. Solo que Santa Claus es un tipo tan irritante que me sacó de quicio. Eso es todo. Desabróchame la blusa, por favor. Y sigue descansando. Hoy vendrá Tom Morgan y tendrás que preparar la ensalada César. ¿Qué más hay de cena? Todo lo que detestas. Rosbib poco hecho, patatas muy hechas. ¿Qué te parece, mi señor? Que eres la mujer perfecta, tanto en la oficina como en casa. Me pregunto si le gustará. Bueno, y si no, me lo quedaré yo. Me acuerdo de otros sábados por la tarde. Siempre ha sido así. De eso hace mucho tiempo. Realmente es un apartamento precioso. Sí, eso creemos. Impecable. ¿Le apetece tomar algo? ¿Un refresco? ¿Podría darme un vaso de leche, por favor? Por supuesto, siéntese. Gracias. Mi estómago no está bien. Son los nervios. Si no le molesta que se lo diga, señor Jordan, creo que se toma el trabajo demasiado en serio. ¿No vale la pena? Yo creo que sí. A propósito, ya hemos empezado a investigarle. Ah. ¿Y qué tal? Todos han hablado muy bien de usted. ¿Pero? Llevo muchos años de vendedor y reconozco la resistencia cuando aparece. Me da la impresión de que no quiere concedernos el niño. Oh, yo no diría eso. Gracias. ¿Y bien? ¿Tengo razón? Oh, es pronto para decirlo. Aún no lo sé. He oído que pasa usted mucho tiempo en Los Ángeles, por negocios. Sí, es cierto. Quizá podría darme los nombres de las personas con las que allí trabaja. Es pura rutina, créame. Es usted muy meticuloso, ¿verdad? Está bien. Ya le enviaré nombres de muchas personas de Los Ángeles. Incluso hay otra cosa que tal vez debería saber. Tengo un pequeño lunar en el hombro derecho. ¿Quiere verlo? Oh, señor Jordan, siento llegarte. No importa, he llegado antes de hora. ¿Qué están haciendo en la cocina? El señor Jordan nos ha estado estudiando. He visto su casa. Es agradable, muy agradable, se lo aseguro. ¿Se quedará a cenar? Oh, lo siento, no puedo. Tengo que volver a la oficina. Aún me queda mucho papeleo. Le acompaño. Adiós, señor Graham. Gracias, señora Graham. Gracias. ¿Qué ha ocurrido entre vosotros? Lo siento, Eve. No sé lo que me ha pasado. ¿Lo sientes? Él ha dicho que le caías bien, pero él a ti no. Ah, ¿y algo más? Que podemos empezar a preparar la habitación y que seré una buena madre. Esta vez el señor Jordan tiene razón. Bueno, será mejor que el vendedor estrella de Satter se ponga en marcha. ¿A qué hora sale el avión? A las nueve y cuarto. Tengo una cita con Clark a primera hora, si pudiéramos conseguirlo como cliente. Cuando seas padre podrás contratar a otro vendedor. O incluso a dos, si todo continúa así. Y quedarte aquí en casa a dirigirlo todo. ¿Acaso tú piensas demitir? No, todavía seguiré incordiando. Es privilegio de la mujer. Bien, voy a hacer las maletas. Ya lo haré yo, pero no puedes llevarte gran cosa. Todo está en Los Ángeles. Jamás tienes agujeros en los calcetines. Y los botones de tus camisas ya no se descosen. ¿No traes la ropa a casa? Lo hacen en una lavandería. Me ahorra tiempo. Tardaré un minuto en hacer las maletas. Tardaré un minuto en las maletas. Sí, conozco bastante a Harry Graham y me cae muy bien. Me gusta. Llevo nuestros productos durante varios años hasta que... ¿Hasta qué? No, no lo despedimos si piensa en eso. Él nos despidió. Tuvo una oferta mejor. Comprendo. Daría lo que fuera para recuperarle. Y puede decírselo si quiere. Gracias. Muchísimas gracias. Verá, los Graham quieren adoptar un niño y necesitamos cierta información. Oh, es estupendo. ¿Y qué piensan adoptar un bebé? ¿Cuánto tiempo hace que tiene su oficina aquí? Hará un par de años. ¿Y dónde vive cuando está en Los Ángeles? Por ahí, en hoteles, moteles, donde encuentre sitio. Es hora de tomarse una copa, nena. ¿Me acompañas? Señor Jordan, este es Roy Sterling. Ah, encantado. Es un placer. ¿A qué se dedica? El señor Jordan busca información acerca de Harry Graham. Oh, Harry no está metido en ningún lío. El señor Jordan no es policía. Te lo explicaré luego. De acuerdo, nena, háblale del señor Invisible y cuando termines, ven a tomarte una copita conmigo, ¿eh? Disculpe, pero ¿podría hacerle algunas preguntas? Claro, claro que sí, dispara y ya. ¿Qué sabe usted del señor Graham? Es un gran chico. ¿Usted le ha llamado señor Invisible? Oh, tan solo era una broma. Es porque jamás lo vemos fuera de la oficina y claro, cuando está aquí está ocupadísimo. Pero, verá, no comprendo cómo puede vivir uno sin un poco de... vida social. Sí, no es un playboy, como otros que prefiero no nombrar. ¿Playboy? ¿Cómo va a ser playboy un hombre invisible? Nunca lo ves por ninguna parte, ni siquiera en los hoteles, restaurantes ni cabarets. Llega a la ciudad y desaparece enseguida. Señor Jordan, tengo una idea. Estoy segura de que Harry telefoneará, él le dirá lo que quiera saber. Si lo desea, telefonearé a los hoteles. ¿Por qué no espera un momento en su escritorio? Gracias, señorita. Tal vez será mejor que le vea personalmente. Sí, le esperaré. Ya que usted va a ocuparse, ¿quiere preguntar, por favor, ¿cuándo fue la última vez que se hospedó el señor Graham? Claro, por supuesto que sí. Oiga, señor Jordan, ¿se le habrá secado la garganta con tantas preguntas? ¿Quiere tomarse una copita? Oh, no, es usted muy atento, pero no, gracias. ¿No ha llamado Boutmans, verdad? No. Mejor, porque no quiero hablar con él. Dígame, no está en Redmoth. Volverá pasado mañana. Sí, le diré que le llame. Harris Graham. Harris Graham. Buenas noches. Le veo muy preocupado por el señor Graham. Lamento haber tardado tanto con el tema de los hoteles. Es curioso, pero hace meses que no ha ido a ninguno. Algunos aún le recuerdan. Claro que podría alojarse en una pensión, pero no es probable. A él le gusta la comodidad. Es usted muy amable. Y siento todos los problemas que le... Por cierto, ¿se le conoce al señor Graham por otro nombre que no sea Harry? No, su único nombre es Harry. Escuche, señor Jordan, vino ayer y estoy segura de que llamará pronto. Deme su teléfono y le diré que le llame. O tal vez ya tiene cuanto necesita. No, aún no. Disculpe, será para mí. Gracias. Gracias. Harrison. Harrison. Graham. 132. Pasé. Espérate, por favor. Buenas noches. Hola. Se ha extraviado. He tenido que venir a Los Ángeles porque mañana daré una conferencia en una convención sobre el bienestar social. Magnífico. Y de paso voy a completar su informe. Dígame, ¿por qué figura usted en la guía telefónica como Harrison Graham? Harrison Graham es mi verdadero nombre. ¿Se lo cambió? Hace algún tiempo me parecía demasiado formal, ya me entiende. Ya, pero en San Francisco está registrado como Harry. La compañía telefónica se equivocó. Mire, estoy cansado. Solo hace un par de horas que volví a casa. Y si nos viéramos mañana para almorzar, tal vez nos entenderíamos mejor. Estaré ocupado mañana, pero siento haberle molestado, pero al fin y al cabo es mi deber, ¿entiende? Sí, lo comprendo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya está. Así. Despídale, la despertará. Mi mujer está enferma. Oh, vaya. Está en su habitación descansando. Lleva dos noches sin dormir cuidando del niño. Oh. Mm. No. 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 ¿Cuánto hace que lleve esta doble vida? Unos ocho meses. ¿Y usted quería adoptar un niño? ¿Qué es lo que va a hacer? Llamar a la policía. No lo haga. Ahora no. No estando ella así, por favor. Tiene que comprenderlo. Por favor. No puedo creerlo. No puedo. ¿Cómo ha podido un hombre como usted, próspero, admirado, meterse en una situación tan vil como esta? ¿Cómo? No lo sé. No sé cómo. Por soledad, quizá, se ha pasado usted media vida viviendo en habitaciones de hotel, comiendo en restaurantes con tan solo un periódico como compañía, caminando por las calles en busca en un cine. Pues... Así me encontraba yo un domingo por la tarde, estando en Los Ángeles. No pude pasar el fin de semana en casa con Eve. Le telefoné, pero no hablamos de nosotros. Llevaba puesta la coraza de ejecutiva, de mujer de negocios. Usted nunca la ha visto así. Ahora ha cambiado. Cuando colgué el teléfono me sentí aún más solo. Fue como si las paredes de la habitación del hotel se me vinieran encima. Así que decidí dar un paseo. Algunos viajantes huyen de su soledad con mujeres fáciles. Pero no era este mi caso. En todos mis años de matrimonio jamás miré a otra mujer. Eve era mi vida. Pero, en algunas ocasiones, sentía que un profundo abismo nos separaba. Cuando supimos que no podríamos tener hijos, Eve se amargó, se inquietó. Así que hice que se pusiera a trabajar en el negocio. Y aprendió deprisa. Tan deprisa que duplicó nuestras ventas en poco tiempo. Y nuestro matrimonio se convirtió en una sociedad anónima. Aquel domingo en particular, mi soledad era mucho más dolorosa. Visiten el fabuloso Beverly Hills por tan solo tres dólares veinticinco. Impuestos incluidos. Así tendrán algo que contar cuando regresen a casa. Adelante, señoras. El autocar está a punto de salir. Ve a las casas de las más famosas estrellas de Hollywood. Visiten el fabuloso Beverly Hills. Solo son tres dólares veinticinco. Impuestos inclusos. Así tendrá algo que contar cuando regrese a casa. Me encanta el cine. Aunque me daba igual donde viviera Claire Gable. Pero esas personas iban a algún lugar. Y me dejé arrastrar. ¡Anímense, amigos! Señoras y caballeros, este es el fabuloso Beverly Hills. Aquí están las casas más hermosas del mundo donde sus estrellas favoritas viven y también juegan. A la derecha pueden ver la casa de una mujer que Hollywood conoce muy bien. Una señora que compartió sus secretos con millones de personas. Luella Parsons. Gracias. Y también a su derecha tienen la casa de un hombre tímido y modesto. Nuestro eterno amigo Jimmy Stewart. Ahora miren a la izquierda y verán la casa de un hombre muy, muy simpático. Jack, el tacaño Benny. Detrás de esa cerca de arbustos vive un hombrecillo que ha sido Santa Claus para todo el mundo. Edmund Wynn. ¿Recuerdan Milagro en la calle 34? Es una película maravillosa. ¿La ha visto? No. Se ha perdido algo bueno. Quisiera saber dónde vive mi mula favorita Francis. ¿Cómo dice? Disculpe. No se preocupe. ¿No le interesa saber cómo vive la otra gente? No en especial. Lo hago porque me chiflan los autocares. Así no tengo que estar de pie. Y aquí tenemos la casa de un buen humorista y excelente pianista. Oscar Laben. En una ocasión le oí interpretar un concierto de Gerswin. Es genial. ¿Pero esto qué es? ¿La historia de su vida? ¿Se preguntaban por nuestras bellezas? Ahora les contestaré. A la derecha tienen la casa de la maravillosa actriz Barbara Stanwych. La Casa Blanca, también a la derecha, es donde vive la encantadora Jane Wyman. Venga, mi mechero es lo único que le interesa. Podría dejar de fumar. Gracias. No hay por qué darlas. Si todo esto es muestra de su trabajo, ligar no se le da muy bien. Lo sé. No he tenido mucha experiencia. Es la primera vez que intento conseguirlo. ¡Qué lástima! Debería hacerlo mejor. ¿Cómo dice? Soy uno de esos tipos que asustan a las hijas de los granjeros, ¿sabe? Soy representante, pero un poco antiguo. Ya, le ayudaría a decir algo como... Estoy triste y solo, necesito hablar con alguien. No conozco a nadie en esta gigantesca ciudad. ¿Quiere divertirse? Verá, yo quería decirle todas esas cosas, ¿sabe? Pero sin bromear, en serio, gracias entrenador. ¿Le importa que me siente aquí? Bueno, no puedo evitarlo, ya se ha sentado. Sabe una cosa, yo soy hija de granjeros. ¿De veras? Sí. Y no sé por qué, pero no me asusta en absoluto. Bueno, gracias por prestarme su mechera. Adiós. Un momento, por si alguna vez necesita un congelador. Me llamo Harry Graham, de San Francisco. ¡Qué bien! Yo me llamo Phyllis Martin y soy de aquí. ¿De aquí? Esta no padece tierra de cultivo. ¿No me dijo que era hija de granjeros? Sí, pero de eso hace mucho tiempo. Gracias. No funciona. Bien, dele recuerdos a Jack Benny. Hay algo más que debe saber sobre los representantes. Eso está increíble. Tienen dietas muy elevadas y suelen invitar a cenar a las mujeres hermosas. Veo que su estilo está mejorando muy deprisa, pero no puedo, lo siento. Yo también lo siento. Sí, bueno. ¿Le gusta la comida china? Sí. ¿Por qué? Es que ha cambiado de parecer. Sé dónde tienen los más exquisitos postres, si es que le gustan los postres. Me enloquecen, vamos. Estilo chino-americano de principio de siglo. Le encantará. Acogedor, ¿no le parece? Cerraremos aquí. Sí, es obligatorio. ¿Por qué no se pone cómodo? Volveré enseguida. Hola, señor. Buenas noches, señorita Martin. Buenas noches. ¿Quiere acomodar al caballero por mí? Sí, me acompaña, por favor. Tomaré una copa mientras espero a la señorita. Muy bien. Whisky con sobra, por favor. Aquí tienes. Gracias. La cena está servida y su mesa preparada. Oh, no. ¿A qué jugamos? ¿A disfraces? El modelito va con el empleo. Trabajo aquí. No me creo ni una palabra. Se acostumbrará enseguida. Ahora acompáñame. Sopa de huevo. Locura todo. También le he elegido el resto de la cena. ¿No le permiten sentarse? Tal vez luego. Ande, tómese la sopa. Es el único plato auténticamente chino que servimos. Antes el propietario tenía un chiringuito de salchichas de Frankfurt. Se llama Hannigan. ¿Por qué no se sienta? No, no puedo. Pruébela. ¿Cómo está? Buena. Oiga, ¿dónde están los clientes? Los domingos son tranquilos y el resto de la semana también. ¿Cuánto hace que trabaja aquí? Unos seis meses. Yo necesitaba trabajar y Hannigan, alguien que alegrara esto. Y ya ve el éxito que he tenido. Ah, vamos, siéntese. No, no puedo. Oiga, ¿dónde dijo que está su granja? No lo he dicho. En un pueblecito de Pensilvania. ¿Cómo vino a parar a Los Ángeles? Bueno, quería ver mundo. Y empezó con China, ¿eh? Así es. Sabe una cosa. ¿Qué? Ni siquiera conocen el chop sui en China. No me diga. Es cierto. Aquí es la especialidad de la casa. Y su próximo plato. Si es capaz de comérselo. No es tan bonita como la de Bárbara Stangwich, pero está cerca de mi trabajo. Espere, permítame. Gracias. Bueno, gracias por la magnífica velada. De nada. Vuelva cuando le apetezca. Adiós. Sabe, llevamos juntos siete horas y sigo sin saber nada de usted, salvo que de las que he conocido en autocares es la más simpática. No, yo tampoco sé nada cerca de usted. Dejémoslo así, ¿eh? De acuerdo. Pero sí le diré una cosa cerca de mí. ¿Qué? Esta tarde en el autocar me sentía tan sola como usted. Pero ya no. Supongo que no todos los representantes son iguales. Algunos somos inofensivos. Sí, usted parece especial. Buenas noches. No esperaba volver a ver a Phyllis, pero sabía que recordaría ese día en que dos extraños se ayudaron a pasar un domingo solitario. Me sentía bien. No tenía sueño. Su conferencia con San Francisco. Bien, muchas gracias. ¿Yves? Vaya, dos llamadas en un día. Me encanta, cariño, pero ¿no estás gastando demasiado? Paga la empresa. Hoy te he sido infiel y quiero que seas la primera en saberlo. ¿Es que no sabes que la esposa debe ser la última en saberlo? En serio, una hermosa molena con muchas curvas y hombros suaves. ¡Oh, qué maravilla! Espero que seáis muy felices juntos. ¿Qué clase de comentario es ese? ¿Es que no estás celosa? No impedirás que duerma. Ya estoy en la cama. ¿Estás muy segura de mí, eh? Muy segura, mi amor. No era realmente hermosa. Solo simpática. Una ratita de otra especie. ¿No quieres saber cómo me ha ido? ¡Oh, lo había olvidado! He oído que Dustin ha abierto tres tiendas más en la zona de Los Ángeles. ¿Tienes un lápiz a mano? Anota este nombre y la dirección. ¿Estás listo? Aquí está. Es el jefe de compras. Sí, muy bien, Eve. Ya lo tengo. Ojalá estuvieras conmigo ahora. Ni siquiera la he tocado. ¿A quién? A la ratita de otra especie. ¡Qué lástima! Que tenga suerte en otra ocasión. Harry, hoy he recibido una carta urgente de mamá. ¿Y qué dice? Papá está enfermo. No es nada serio, supongo, pero estoy preocupada. No te preocupes, cariño. Seguro que se pondrá bien. Eve, mañana tengo que hacer visitas. Te llamaré dentro de un par de días. Adiós. Buenas noches. A los pocos días volví a casa, agotado. Y un poco harto del negocio de los congeladores. Solo quería pasar el fin de semana con Eve. Pero ella tenía otros planes. Grandes planes. Había invitado a Tom Morgan, nuestro abogado, y a Cal Forbes, un comprador de la cadena Redman. Yo jamás he logrado venderle. Pero Eve decidió probar con el toque femenino. ¿Por qué no envías a tu mujer a vender? Se le da muy bien. ¿Ahora te das cuenta? Eve es el cerebro y yo los músculos. No le hagas caso, es broma. Solo soy su secretaria e intento ayudarle. Estoy temiendo que me preguntes cómo funciona. Bien, ¿y cómo funciona? ¿Te apetece otro café? No, gracias. Ahora cuéntanos las enormes ventajas mecánicas. De acuerdo, pero interrúmpeme si es demasiado complicado para ti. El modelo doméstico cuenta con un condensador especial que elimina el ruido del ventilador y la humedad externa. Su motor monofásico está totalmente sellado, por lo que es más eficaz. Y podemos demostrarte que en instalaciones normales, nuestro producto te ahorrará un consumo eléctrico de 2,5 centavos por hora. Y el cierre está equilibrado. Da la casualidad de que tenemos uno en la cocina. Si tienes tu destornillador de estrella a mano, querido señor Forbes, me encantaría desmontar el congelador para que lo vieras. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta ni demostraciones, por favor. Me has convencido. Ah, o casi. ¿Queda un poco de brandy? Harry, el señor Forbes quiere más brandy. Harry. Ah, sí. Lo siento. Tom. No, no quiero más. ¿Jugamos al póker? Con la noche que hace podríamos jugar en la terraza. Me das miedo, pero estoy dispuesto. Yo también. Oh. Vamos, Harry, una partida. ¿Sabes, Harry? Creo que vamos por buen camino. Seguro que hemos convencido a Forbes. El poder de la mujer es increíble. Estoy muy contenta y agotada. Buenas noches, cariño. Eve. Estoy pensando una cosa. ¿Qué? En el último mes hemos estado juntos seis días y catorce horas sin contar cuando dormimos. No tiene sentido. ¿Me has oído? Seis días y catorce horas. Salgamos de viaje mañana. No importa dónde. Solo para estar juntos. Naturalmente que nos iremos algún día. A todos esos lugares tan hermosos que anuncian las revistas. Y será en cuanto podamos. No esperemos más. Entonces, nuestro matrimonio es lo único que importa. Me encanta nuestro matrimonio. Buenas noches, cariño. Así que continué viajando. Y cuando volví a Los Ángeles, me apresuré a visitar el café Cantón. Un té caliente, pastel de arroz y las hojas de la suerte gratis. ¿Me acompaña? La decoración es horrible, pero el servicio estupendo. Vamos, siéntese, descanse. ¿Quiere que pierda mi empleo? ¿Qué le dije? Viajará usted lejos, muy apropiado para un representante como yo. Aquí tiene otro. Encontrará dinero y fortuna. Eso está mejor. Y el último. Ah, baila y el mundo bailará contigo. Bueno, esto se anima. ¿Le gusta bailar? No lo sé. Hace tiempo que no lo hago. Bueno, ¿se arriesgaría conmigo? Claro que sí. Cuando acabe esta noche. ¿Dónde iremos? Oh, ¿por qué no nos quedamos aquí? Es tan romántico. Es usted extraordinaria. Señorita Martín, atienda aquella mesa. Lo siento. Hasta luego. Aquella noche bailamos. Y pasé otras noches junto a Félix. No nos exigíamos nada. Ni siquiera la había besado. Ni acariciado. Estar juntos era suficiente. Pero creo que ambos nos autoengañábamos. Ya estoy lista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien. Félix. Sí. Mañana es mi cumpleaños. Quiere cenar conmigo y que lo celebremos juntos. Oh, me encantaría. Además, es mi día libre. La recogeré a las siete. ¿Seguro que no tiene otras cosas que hacer? Seguro. De acuerdo. Félix. Buenas noches, Harry. Buenas noches. Harry, nos veremos mañana. A las siete. Hasta luego. Pasé el día de mi cumpleaños intentando no pensar en ella. Pero la sentía muy cerca. Me estaba dando cuenta de que lo nuestro no debía continuar. Sabía que no podría volver a ver a Félix ni aquella noche ni ninguna otra. Me encontraba como alguien que se aparta del borde de un abismo y pisa tierra firme. También me sentía mal por haberle dado plantón, pero sabía que era mejor así, mucho mejor. Pasé. La bandeja está ahí. No es manera de celebrar tu cumpleaños. Félix. ¿No recibiste mi mensaje? Claro que lo recibí. Por eso he venido. Estaba preocupada. ¿Qué ocurre? Nada grave. Creo que me salvaré. Solo ha sido una jaqueca. Sí. Estoy mejor. Mucho mejor. Te he traído esto. Es un regalo. No es gran cosa. Solo un Cadillac. ¿No quieres abrirlo? Claro que sí. Es un poco fuerte, pero he creído que te gustaría. Huele bien. Me gusta. Gracias, Félix. Vamos a estrenar tu regalo. Cierra los ojos. Haré que desaparezca esa jaqueca. Ya ha desaparecido. Feliz cumpleaños. ¿Sabes una cosa? Ya no tengo jaqueca. Ahora podremos ir a cenar. No, no irás a ninguna parte. Tienes que descansar. Señorita, sus poderes de curación son milagrosos. Ya oigo música de piano, de escorches, de botellas de champán. Sé dónde iremos a cenar. Nos vamos a Acapulco. ¿Estás loco? Sí, y tengo que afeitarme. Escucha, voy a casa a ponerme algo cómodo y me recoges en 15 minutos. De acuerdo. Yo me pondré algo muy incómodo. Me gustas. Hasta luego. ¡Qué noche tan hermosa! Será incluso mejor que la última. Me alegro de que los cumplas de año en año. Esta vez vale la pena. Acapulco. Creí que nunca vendría. Y solo está a 30 minutos de la ciudad. Aquí se enamora uno. Va incluido en la cuenta. ¿Cuándo te has inventado eso? Ahora. ¿Has estado enamorada? Lo he probado. ¿Sabes lo que creo? Que te enamoraste una vez y te hicieron daño. Y desde entonces huyes. Me equivoco. ¿También adivinas el pasado? Sí, estaba con las fuerzas de ocupación en Alemania. ¿Has oído hablar de cartas que rompen compromisos? Sí, claro. Pues yo recibí una. Se había enamorado de una Freuland. Todos los hombres son iguales. No lo sé. Creo que alguno decente quedará por ahí. Por ti, Phyllis. Gracias. Eres un poco extraña. ¿Por qué? ¿No quieres saber si hay alguien en mi vida? Si estoy casado, divorciado, si tengo seis hijos, si he estado alguna vez en la cárcel. No. ¿Por qué no? ¿De qué me serviría conocer todas esas cosas? Me gusta cómo eres, cómo somos. No te pido nada. Me da miedo volver a enamorarme. No te pido nada. No, 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 no. ¿Por qué no? Me hacía una mel deviene. Recib tapélo conmigo. ¡Un láindstore! ¡Hay bíjito! ¡No, no, no! Te he dicho que me voy mañana. Mañana está muy lejos. Ed. 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 ¿Qué ocurre? Me alegro de que hayas vuelto. ¿Qué ha pasado? Papá ha sufrido un infarto. Está muy mal y tengo que ir enseguida. Oh, pobrecita. Lo siento. Es una gran persona. ¿Quieres que te acompañe? Gracias, pero será mejor que te quedes y te encarques del negocio. Además, no quedan plazas en el avión. ¿A qué hora sale? A las 10. Hago transbordo en Orleans y sigo a Miami. ¿Llevas dinero? Sí, he cobrado un cheque de la empresa. ¿Cómo te ha ido? Bastante bien. He convencido a Barlow, pero me ha costado lo mío. Me alegro. Hargrove y Ventura se quejan de retrasos en las entregas. Ya he solucionado eso. Estupendo. Me haré cargo de la oficina hasta que vuelvas. Si necesitas algo, iré en el primer avión. Saldrá de esta, seguro. Eso espero. Oh, se me olvidaba. Oh, es preciosa. ¿Te gusta? Claro, me encanta. Pónmela, ¿quieres? ¿Y esta sorpresa a qué se debe? ¿A esos nuevos pedidos o a esa especie de ratita de la que me hablaste? ¿A quién tengo que agradecérsela? ¿Solo a mí? Sí, con un beso. Oh, Eve. Este último viaje ha sido... No es bueno que estemos separados. Te gustaría que me quedara aquí. ¿Podrías aguantarlo? ¿Qué quieres decir? Tenemos que encontrar a otro vendedor. Ya tengo un candidato. Creo que voy a llorar. Sería muy feliz si diera resultado. Acabo de hacer la maleta. Ahora, prepararé unas copas. He estado pensando en una cosa. ¿En qué? En lo que has dicho acerca de quedarte conmigo. No sabía qué significase tanto para ti. He estado tan absorta en la empresa que creía que te gustaban las cosas tal y como han estado siempre. Así fue, pero ya no. Ahora quiero quedarme. Y también me equivoqué en algo. ¿Te equivocaste? Hace casi cuatro años, cuando el médico dijo que no podríamos tener hijos, me odiaba a mí misma y a ti y a todo el mundo. Me ofendí cuando sugeriste la adopción. No quería cuidar el hijo de otra. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo muy bien. Me equivoqué. ¿Por qué se te ocurre ahora, después de tanto tiempo? Tal vez fue el telegrama de casa. De pronto caí en la cuenta de lo mucho que significa mi familia y cuánto me quieren. Y parece egoísta no compartirlo con un niño que lo necesite. Aunque no sea tuyo. Creo que eso debe ser indiferente. Todavía lo deseo. Claro que lo deseo. Entonces, ¿querrás hacer las gestiones para adoptar un niño? Lo haré, Ith. Mañana por la mañana, a primera hora. Creía que te habías olvidado de eso, que la empresa era nuestro hijo. ¿Me perdonas por haber tardado tanto? Claro que te perdón. Salida del vuelo American Airlines 516 con destino a Atlanta y Nuevo Orleans y transbordo a Miami. Se ruega a los señores pasajeros que sirvan embarcados. Es tu vuelo. Y así fue como le conocí, señor Jordan. Le telefoné preguntando por los trámites a seguir. Queríamos un niño o una niña. Nos daba igual lo que fuera. Y lo queríamos más deprisa que cualquier otra adopción. Pero usted me dijo que aquello no era tan fácil. ¿Y cuánta razón tenía? Sí. Usted quería saltarse todas nuestras normas. ¿Qué pasó luego? ¿Qué ocurrió para que cambiase? Me encerré en mi empresa, a excepción de tres viajes que hice a Florida. El padre de Ith había mejorado, pero a su madre le afectó mucho y se desmoronó. Ith no podía hacer otra cosa más que permanecer a su lado. Yo llevaba varios meses sin visitar a nuestros clientes. Y la empresa se resentía. Tenía que hacer las visitas. Me dediqué a mi trabajo. En Los Ángeles no había nadie más que a los clientes. Claro que pensaba en Phyllis. Quería verla, pero no como la vi la última vez. Así que, antes de marcharme de la ciudad, me acerqué al Café Cantón. Hola, Sam. Hola, señor Graham. Le hemos echado de menos. Gracias, Sam. ¿Está la señorita Martin, Phyllis? No, ya no trabaja aquí. ¿Cuándo se fue? Hará cosa de un mes, o tal vez más. ¿Le ocurrió algo? Dijo que no se encontraba bien y que se iba. ¿A dónde? No lo dijo. ¿Cenará esta noche en su mesa, señor Graham? No. No, gracias. Gracias, Sam. Está la señorita Martin, Phyllis Martin. ¿Qué desea? Me llamo Harry Graham. Soy un viejo amigo suyo. Sigue viviendo aquí. Sigue viviendo aquí, pero no se encuentra bien. No quiere recibir a nadie. Tengo que verla. Usted no se acuerda de mí, pero hemos hablado por teléfono varias veces. El señor Graham... Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Pase. Gracias. Creo que le necesita. Su habitación está arriba. La primera a la izquierda. Pase. Harry. Hola, Phyllis. ¿Qué te pasa? Nada. Me alegra volver a verte. Acabo de llegar de San Francisco. He trabajado allí estos últimos meses. He ido al restaurante y me lo han dicho. Ahora me he encontrado a tu casera en la entrada. Bien, ya me has vuelto a encontrar. ¿Cómo va lo de los congeladores de tu empresa? O eran calentadores de agua. Phil. ¿Qué ha querido decirme esa mujer con eso que creo que le necesita? No lo sé. Dímelo. Yo no necesito a nadie. Sé cuidarme sola. Ya soy mayorcita. Phil. ¿Qué? Fue aquella noche. De mi cumpleaños. Es tuyo, si es lo que me preguntas. Lo sé. Harry. No tienes que hacer absolutamente nada. Pero yo deseo hacer algo. No, yo no atrapo a los hombres así. Eres libre como lo has sido siempre. ¿Por qué no querías verme? ¿A qué tenías miedo? No lo sé. Supongo que temía que no aceptaras al niño. Y no soportabais ser mía. Yo nunca he tenido nada propio. Hasta ahora. No temas, Phyllis. Claro que quiero que nazca. Me encargaré de todo. Descuida. Escucha. Tengo que hacer algunas cosas. Quédate aquí y descansa un poco. Volveré luego. Muy bien. Phil. Me alegro. Me alegro mucho de haberte encontrado. Yo también. Hasta luego. Intenta descansar. Señor Graham. Señor Graham, le presento al doctor Wallace. Es el médico de Phyllis. Ahora iba a visitarla. ¿Cómo está, doctor? ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Discúlpenos. Por supuesto. Creo que todo irá bien. Pero lo ha pasado mal este último mes. Dos transfusiones. Y no tiene una constitución muy fuerte. También su estado emocional ha de ser observado. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Creo que todo irá mejor ahora que está usted aquí. Me haré cargo de todo. Quiero lo mejor para ella. Me alegro de que para usted signifique algo. Tiene sentimientos como los demás. Al principio consiguió engañarme haciéndose la dura. Pero esa no es la verdadera Phyllis. Usted debe saberlo. ¿Cómo puede un hombre llamar esposa a una mujer durante ocho años sin amarla y sin que ella le ame a él? ¿Cómo le dices que deseas pedir el divorcio? Y peor aún, que le has sido infiel. Que vas a ser padre. ¿Cómo puedes herir a alguien de esa forma? Diga. Eve. Oh, Harry. Te he estado llamando. ¿Qué ocurre, Eve? Tu madre. A la cosa de una hora. Lo siento, cariño. Lo siento. Me quedaré con mamá una temporada. Y luego volveré a casa. ¿Me has oído? Sí, sí, te he oído. ¿Estás bien, Harry? Sí, claro que estoy bien, Eve. Dale recuerdos a tu madre. Y tú, cuídate mucho. Adiós. 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 ¡Gracias! Hola, Phil. Hola. Se me olvidó preguntarte una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué es? ¿Te casarás conmigo? No. No de este modo. Yo no te lo exijo. Te lo exijo yo. No me gusta retirarte de la circulación así. Debe de haber grandes colas. Nada de eso. Y nadie como tú. ¿Estás segura de que me amas? Completamente. Yo también te amo, Harry. Y me siento tan feliz. Me quedé con ella hasta que se durmió. Quizás se reía, señor Jordan. Pero por primera vez sentí que alguien me necesitaba. Amaba a Eve, pero nunca pensé que me necesitara. ¿Cómo esperabas salirse con la suya? Ni lo pensé. ¿Qué hizo cuando la señora Graham volvió a casa varias semanas después de su segunda boda? ¿Por qué no se lo dijo entonces? ¿No era esa su intención? Sí, era mi intención. También lo fue cuando usted volvió a aparecer, señor Jordan. ¿Quieres leche? He debido estar mucho tiempo fuera. Nunca tomo leche. ¿No te acuerdas? Lo olvidé. Lo siento. Tengo una sorpresa para ti. Una sorpresa. Una sorpresa sentimental. Vamos, coge el café. Eve, hay cosas de las que tenemos que hablar. Papá quería que tuvieras este reloj. Era del abuelo y cuando mamá y papá se casaron fue el regalo de boda que tuvo el novio. El abuelo decía que si un hombre tenía reloj y cadenas se sentía más varonil. Supongo que debe de ser como un amuleto. Me hubiera gustado darle las gracias. Me dijo que te pidiera que lo cuidaras bien porque luego debe pasar a nuestros hijos. Dijo que traía suerte pero que tenía que seguir funcionando. Nuestros hijos. Me alegro de que no supiera cómo te he defraudado. No me has defraudado. No podrías. Lo hice. Cuando supe que no podía tener hijos fue cuando me convertí en una secretaria eficiente. Y olvidé algunas cosas. No las olvidaste. Yo me convertí en un marido ausente. Quería demostrar que éramos más perfectos que nadie. Y lo demostramos. Escucha. Vamos, tengo otra magnífica sorpresa para ti. El interruptor no funciona. Deja la puerta abierta. Oye, he hecho limpieza. No te preocupes por tus palos de golf. He ordenado el armario y he guardado las maletas. Creo que quedará muy bonito cuando esté arreglado. Más despacio, Ed. No te sigo. ¿Te acuerdas del señor Jordan? ¿El señor Jordan? Cuando me fui a Florida dijiste que te encargarías de la adopción y me hablaste del señor Jordan. Ah, sí. Ahora me acuerdo. Hablé con él por teléfono. ¿Y qué pasa? Esa es la sorpresa. Le he telefoneado por la mañana. Quiere vernos a los dos porque cree que nos puede ayudar, aunque es posible que sea lento. Y te ha faltado tiempo para arreglar la habitación. Sé que he sido impulsiva, pero no podía esperar. He pensado poner la cama aquí y el tocador ahí y una de esas bañeras de plástico por si es demasiado pequeño para usar la nuestra. ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Sigues queriendo un niño, ¿no es cierto? La adopción de un hijo es muy importante para ti. Ah, sí. Más importante de lo que podía imaginar. Salvo tú. Lo significa todo para mí. Está bien. Iremos a ver al señor Jordan. Así es como me crucé en su camino una vez más, señor Jordan. ¿Y en qué pensaba? ¿Creía que podría ocultar esa mentira toda la vida? Verá, cuando me di cuenta de lo que significaba un hijo para Eve, decidí ayudarla. Manteniendo nuestro matrimonio hasta que el niño fuera nuestro legalmente. Entonces me apartaría de su vida. Debo admitir que fue un gesto tan galante como insensato. Fueron meses de pánico, de temores. Igual que la noche en que nació mi hijo prematuramente, tal y como había pronosticado el médico. Señor Graham. Señor Graham es un niño. Puede verle la sala de maternidad. Un día todo empezó a venirse abajo. De eso no hace mucho. A mi regreso de San Bernardino. Había pasado por la oficina para ordenar mi escritorio. Era el aniversario de Eve y mío. Quería ir a casa, pero me fue imposible. ¿Hay aquí un hombre que acaba de cumplir ocho años de casado? Sí. No pongas esa cara. Soy tu regalo de aniversario. Por poco no te encuentro. He telefoneado a todos los hoteles que frecuentas. ¿Dónde te alojas? En ninguna parte. Acabo de llegar de San Bernardino. ¿Has recibido las flores? No he podido recogerlas. Al recibir tu telegrama he pensado que debía hacer algo y aquí me tienes. Cariño, ahora iba a telefonearte. Ya no es necesario. ¿Por qué no cierras la oficina y me invites a cenar? Claro que sí. Es más, nos va tan bien que lo cargaré a gastos de empresa. Vamos a iniciar nuestro noveno año. Después de cenar, Eve quiso dar un paseo. Yo temblaba mientras caminábamos. Pero para complacerla intenté amoldarme al espíritu festivo. Por un momento fue como en los viejos tiempos, hasta que... Señor Graham, si va a casa, ¿le importaría llevarme? Ahora no puedo. Hasta la vista, Ricky. ¿Quién es? El hijo de un ejecutivo. Ceno en su casa de vez en cuando. ¿Qué he querido decir con casa? El Hotel Chamban Park. Me hospedaba allí y ellos viven muy cerca. ¿Te apetece una copa? Me encantaría. Me encantaría. Después de que Eve cogiera el avión hacia San Francisco, volví a casa con Phyllis, a enfrentarme con mi insensata doble vida. Empezaba a comportarme y a pensar como un criminal, temiendo ser descubierto. Pero harto ya de tanta mentira. Hola, Phil. Dani está durmiendo. Así es. De acuerdo, Phil, dilo. Me sorprende que hayas vuelto. ¿Qué quieres decir? Olvídalo. No, Phil. No lo olvidaré. Quiero que me lo digas. Está bien. Si quieres saberlo, me siento engañada. Eso es todo. ¿Ricky? Peor aún, su madre. Me estaba esperando con todos los detalles. Lo convirtió en una buena historia. Ya sabes, como esas que publican las revistas del corazón. Marido supuestamente de viaje, se encuentra con otra mujer. En secreto. Podías haberlo hecho mejor, Harry. Sí. Tienes razón. ¿Por qué ha de molestarme solamente una? ¿Habrá habido otras? No, ninguna otra. Vaya, es un consuelo. Me comporto como una tonta. Al fin y al cabo, yo te metí en el matrimonio. Basta, no digas eso. No es cierto y lo sabes. Déjame en paz, ¿quieres? Escúchame. Debo decirte una cosa. Por favor, déjame tranquila. Phil, Phil, tienes que escucharme. Harry, lárgate, ¿quieres? Phil. Fuera. Aquella noche me hospedé en un hotel. Había quedado con Philis al día siguiente. Teníamos que hablar de algunas cosas. Dijo que nos veríamos en el parque que hay cerca de casa. Es difícil explicar lo que pensaba sentado allí. Había encontrado una salida. Ahora podía acabar con aquella pesadilla. Amaba a Philis y al niño. No soportaba perderles. Y no quería hacerles sufrir. Hola, Philis. Hola. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Cómo está Dani? Está bien. La señora Higgins se ha quedado con él. ¿Pareces cansada? Sí. No conseguí dormir bien anoche. Ni yo tampoco. ¿De qué querías hablarme, Harry? He pensado que podría pasarte 85 dólares semanales. ¿Crees que será suficiente? Claro. Puedes solicitar el divorcio. Correré con los gastos. Lamento que haya sido así. Jamás me he propuesto herirte. Luego pasaré a recoger mis cosas. De acuerdo. Cuando quieras. Adiós, Phil. Adiós. Adiós. Esto es una locura. No quiero hacerlo. Creo que he sido muy egoísta. Podrás perdonarme. Te quiero tanto, tanto. Mi grande Joan. ¿Sabes por qué no dormía anoche? Pensaba en nuestro matrimonio. Y en cómo sucedió todo. No fue justo para ti. No digas eso, Phil. Jamás me oyes. Por favor. Llévame a casa. ¿Lo deseas realmente? Sí. Te necesitamos. Vamos. Así que tenía una salida y no la aprovechó. En cambio, usted sabía que tendría que acabar así. Y ahora avisará a la policía. Bueno, tal vez deba agradecérselo. Quisiera un taxi, por favor. 132 de Brickman. De acuerdo, gracias. Yo no soy un policía. Mi único deber es el de asegurarme de que los huérfanos del estado de California se acojan en hogares decentes. Esperaré el taxi fuera. No consigo definir lo que siento por usted. Le desprecio y le compadezco. No quiero estrechar su mano y... y casi le deseo suerte. No. 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 Mi querida Phyllis, hace un momento observaba tu dulce expresión mientras dormías, sabiendo que tendría que volver a herirte. Cuando he intentado despedirme de Dani, ha sido terrible. No espero que comprendas todo lo que en esta carta te cuento. no es suerte. No. 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 no me has avisado. No he podido. Tengo que irme. ¿Irte? ¿A dónde? Ya te lo explicaré. Ahora no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Pero de qué estás hablando? Quería decírtelo. Por eso he vuelto, pero me están esperando unas personas ahí fuera. ¿Unas personas? ¿Qué pasa? Solo puedo rezar para que algún día me perdones. Procura recordar esto. Te quiero y siempre te he querido. No puedes irte así. Yo también te quiero. Es la única solución. Tom Morgan te telefoneará. Está al corriente de todo. Harry. ¡Carly! Dígala. Eve, soy Tom. Hola, Tom. Cuéntamelo. Es muy delicado lo que voy a decirte. Harry se casó en Los Ángeles con una mujer que conoció allí y tiene en un hijo. El señor Jordan lo ha descubierto y ha dado parte a la policía. Harry va a ser burrado y me ha pedido que le defienda. Siento mucho tener que ser yo quien te ponga al corriente de todo y no Harry, pero las circunstancias se lo han impedido. Eve, ¿me oyes? Eve. Harry Graham no es ningún héroe, es cierto. Pero tampoco es un monstruo. Es un hombre corriente que cometió un terrible error. En este caso hay un peculiar sentido de ironía. Si Harry Graham hubiera tomado a Phyllis Martin como amante, algunas personas hubieran cerrado los ojos y girado la cabeza. Pero porque ella y su hijo fueron aceptados poniéndoles su apellido y así poder ocupar un lugar decente en la sociedad, debe ser destruido. Ahora no negaré que mi defendido debe ser castigado, pero sí creo que en este caso el justo castigo debería ser aplicado con clemencia. Gracias. Como ya ha indicado el abogado defensor, hay más matrimonios vígamos de los que todo el mundo imagina. También ha acertado cuando ha dicho que esta es una situación que llega hasta las mismas raíces de nuestra sociedad. Por favor, basta ya, soy culpable. ¿Para qué seguir hablando? Tal y como ha comentado el abogado de la defensa, este caso es irónico, trágico e irónico. Sospecho que el acusado amaba a las dos mujeres. Es muy posible que las necesitaran. Y también sospecho que tal vez ahora las ha perdido. Cuando vuelva a ser un hombre libre no será cuestión de saber con qué mujer volverá, sino cuál de las dos le aceptará de nuevo. Esa decisión les corresponde a ellas. De todos modos, estará obligado a continuar manteniendo a las dos y legalizará la situación de su hijo incluyéndole en su testamento. Son mujeres decentes, señor Graham. Y usted básicamente también lo es. Ese es el kit de la cuestión. Cuando un hombre, incluso con las mejores intenciones, viola las leyes morales de nuestra sociedad, no necesitamos leyes hechas por el hombre para castigarle. Se dará cuenta que la sentencia de un tribunal siempre es el menor de los castigos. Dentro de ocho días, a las once de la mañana, este tribunal dictará sentencia. Se levanta la sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!